Hola a todos, here with my surfing board, here in Cartagena. Pronto en Los Angeles, Dios mediante. Estamos en la playa Hollywood, y vengo con algo de comedia. Más punkero, el creador del metro. Más bondadoso que este atardecer. En una película de nerds. Más punk que un emo, skankin' power metal. Más emo que un de BAM fuera del cante. Más bondadoso. Carbarito en concierto en Cartagena, Colombia. Colombia. Más punk que un emo, en el barco pirata de Cartagena. Más punk que un skate court. Quiero hacer una banda de scametas. Más positivos que albariten con su tablita de sol. De los escóns. Más contra la calle. Vengo con el chivón. Trabajando.